Ya como quedo pa, mira, así los avances loco Como lo hiciste loco, donde conseguiste todo esto No manches loco, además han pasado 3 días Pasaron 3 días mi gente y mira este vato como la lleva armada Si no se acuerdan del video pasado amigos como estaba, aquí les voy a poner unas tomas Así quedo la moto toda desarmada y miren como llegamos, le puso tablerito digital Mira, pero le pusieron un motor de italica Ajá, como que motor de italica Pero es más grande wey, es 250 Mejor, mira, se las mete Mira, ¿qué? Ajá, ajá, ajá Se las mete No mi gente, la neta que, pues la verdad es que no, nuestra moto es esta La hizo un monociclo Así le hiciste spa, monociclo Si wey ¿Cómo se sube aquí? Ahorita nomás le vamos a poner un asintito aquí ¿Este se siente aquí? Si, cualquiera de los dos wey Es para dos personas Ándale wey A ver, siéntate No, no alcanza Lo que vamos a hacer nosotros es conseguir esa parte que necesitamos mi gente Esta es nuestra moto ¿Qué? ¿Qué te puedo ir? Entonces, ¿qué onda? ¿Vamos para dónde? ¿Con tus compas? Vamos a conseguir fierros Fierros ¿Qué es lo que vamos a conseguir ahora en esta sección? Vamos con tus compas a conseguir fierros patronales Un fierro... A ver si lo podemos encontrar pero más grande Yugo más grande porque queremos meterle una llanta como este calibre Manche, loco, después de como 30 tiendas Bueno, mi gente Ya conseguimos lo que estábamos buscando Yugos más anchos, ¿verdad? Para que le quepa una llanta y un ring más ancho Para que quede más perrona la moto Ya fuimos a bastantes tiendas refaccionarias Nada, es que se me olvidó documentarles, loco Ya nomás va a faltar un ring Pero ya lo encargamos aquí con el compa ¿Y qué más? Y un eje Hay el eje más grande Pero pues bueno, mi gente Ahorita le seguimos documentando Vámonos, vámonos, loco El Dani quiere agarrar a este gato Y se va a pagar un trapo y lo anda secando A ver, ¿este qué pedo? Se llama Michu 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 Ega, ¿por qué te haces esta brocha? ¿Eh? Sí, para todo ¿Para todo? ¿Para qué? Esta tiene un chingo de vida, güey ¿Sí? ¿Todavía jala? Sí, güey Es la típica de estoy cansado, jefe Y este va tú pintando Yo creo que con esa pintó Leonardo Da Vinci Con esa pintó Leonardo Da Vinci Como una lisa El Picasso me la dejó, güey ¿Qué? Ah, se va por el museo Esta la estoy cansado, jefe No tiene ni una Esta se me hace que está aquí desde que abriste el taller, ¿no? Sí, es de las que iniciamos, güey Yo creo que con esta pintamos la casa Sí, güey, ya tengo chico con esa brocha, güey ¿Qué caso no? O sea, estoy ya de hecho antigüedapa Deberías de colgarlo Así como que sea como una atracción turística Alguien que venga aquí al taller Toque la brocha Toque la brocha Toque la brocha Traigo ojos de maníaco ¿Y no jala? No, 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 se atraviesen Que no traigo puntaco WORK La teta Tenemos que un muntito de dos de las que ¡Ni pornie! Ni porcine здor Te va a ser dura pa! Va a ser el cacahuatón Incacahuatón Blindada Para hacerなんです Lindada Para quedarse la pellizque esis Pelos borraquetos tetón Pero has tenido cacahuatón bueno mi gente el día 2 de pues de las tomas que vieron ya es otro día pues como pueden ver ya ahorita estamos aquí haciéndole la placa haciéndole va haciéndole va bueno el compa le está haciendo aquí la placa para llevar la tapizarba donde le van a poner el asiento chido que nos haga un forro mamalón de cuadro o algo y que nos haga aquí un asiento chido y por lo pronto vamos a lijarle también el tanque amigos ya trae ya fuimos a comprar las lijas para ay bueno no 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 o sea y no se pone la piel chinita loco porque no sé como que con la lija loco así como que le haces con las uñas pa cuando le haces un pizarrón así ay perro no yo no puedo hacer esto para el chile y el de pescado y madera de canadá si va a ser piel de pescado y madera de canadá un asiento exoticón exoticón y no lo vamos a poner algo bien y que trato voy a matar los pescados y nosotros mismos nosotros mismos vamos a ir a matar los pescados pero bueno mi gente aquí vamos a estar también vamos a pintar el cuadro y lo vamos a lavar y ahorita comenzamos con lo de la pintura y alijar y pues bueno amigos ahorita les vamos a seguir documentando no hay pedo y te la cambio a pelo por la raptor le pierdes para que se le salga toda la grasa mira de acá mira no tengo esa solución man ese que es es el de toma cuando anda ahí crudo ah que guachico algo si le vas a echar a ver a ver con la manera de ir acá no se le va a echar a ese no me voy a echar a ese no te lo voy a echar a ese si arde bien culero son pociones mágicas parecen miedo también no a traerle y que es un tomadón este no era estos son los miedo es este que está acá no mira checate déjalo malo si parecen pociones mágicas son pociones mágicas de acá el compad son pociones mágicas de acá el compad es un brujillo son de los que nunca sacaban esos yo creo que con este vas a tener wey a ver ooooh asi le hago yo perro ooooh esa es pintura blanca esa es agua oxigenada esta con la carcher fue échale pa esta va a quitar el desengrasado todo el pedo aunque si sale machín no con la carcher como carcher ese ese modo pistola ah mira todos los modos que tiene modo miados modo miados oiga ven acá y ve no no dile que te chupe eh no hombre banda me acabo de dar una me pegaron una cortadita aquí pero me dijo ya se acabaron los días señores le digo a este vato que si aquí tiene incapacidades es que no tiene rebabitas de metal dile que te chupe le digo rebabitas de metal eche de tiner wey no pa que selle no si arde wey si wey ahí traes uno o que dos wey mira también te cuesta oh lo wey si me cortaba acabamos de grabar un tiktok bien perro mi gente la neta y los tres salieron sangrados al chico yo con uno un puto con uno acá hasta hubo sangre hasta hubo sangre ahí va quedando ahí va quedando no y ya le iban a acercar la quinta yo creo que hay que ir lijando ese tanque ya loco la duela el motor tambien le vas a dar wey ah pues si a echarle un buen bueno mi gente ya una vez secado y bien lijado y todo lo que le hicimos el pescador ya esta adornando de todo y jalo wey jajajaja esta adornando del halloween pa meIGN a tirar araña ya esta asegurando perros por la halloween Gracias por ver el video. 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 Si van las piecitas, ya lo próximo pues va a ser lijar el tanque y pintar el motor y pues si queda lo subimos va también el motor. Gracias por ver el video. Muy cansado, muy agotado. Bueno amigos, ya mañana les sigo documentando en un próximo video. Gracias por ver el video.